¡Suscríbete al canal! Luego están las imágenes de encuentros con presidentes con los que solo se habría encontrado para la foto en un pasillo, pero el gobierno las publicitó como importantes reuniones, metiendo en el saco de sus mentiras al mismo presidente de Estados Unidos, lo que también fue desmentido por la misma Casa Blanca. Los otorongos no se han creído el cuento y ya han pedido un informe detallado para recoger los resultados obtenidos del viajecito. Así lo hizo saber la temible Norma Yarro. ¡Acha chao! Patricia Chirino se basó en noticias de Wilax y Expreso para argumentar su denuncia contra la Junta Nacional de Justicia. Y como era de esperarse, dicha información nunca se corroboró con pruebas fidedignas. Precisamente hoy en la Comisión de Justicia, los jueces supremos Elvia Barrios y César San Martín desmitieron la supuesta presión del que habrían sido víctima el presidente del Poder Judicial por parte de la JNJ para emitir un pronunciamiento a favor de la inhabilitada Zoraida Ábalos. Al respecto, quiero señalar que no tengo conocimiento de que haya sido pasible de alguna presión. Antes bien, luego de que se publicara en un diario local que el presidente había sido pasible de una presión, como lo he dicho antes públicamente, me encontraba con él en la ciudad de Trujillo viendo unos temas de clarancia. Y justamente a raíz de la publicación solo le pregunté al presidente si él había sido posible de alguna presión y le dije, mira lo que ha salido en periódico, esto es cierto. Y él me refirió que no, que no era cierto y que en ese sentido iba a declarar a los medios de comunicación y procedió a dar una declaración a los medios de comunicación. El presidente del Poder Judicial no nos dijo a los miembros de la Corte Suprema en sala plena que había recibido llamadas o presiones directas o indirectas de tres miembros o más de la Junta Nacional de Justicia. A mi personal... No dejes que te afecte, Woody. ¿Qué cosa? No sé de qué hablas. Ahora, quien tiene la última palabra es el propio presidente del Poder Judicial. Con la aprobación de los presupuestos del 2024 a la vuelta de la esquina, a los titulares de pliego les toca ir al Congreso a intentar arañar unos milloncitos más para sus instituciones. Al parecer la situación está dura y hasta Patricia Benavides tuvo que ir a pasar el sombrero a la comisión de presupuesto. La favorita de los otorongos dijo que el Ministerio Público pasa por sus horas más duras por la falta de billete. Una situación tan dramática que les deja con una brecha presupuestal del 79% y subsisten solo con una quinta parte del dinero que se necesita. Patisita no fue la única que hizo su pataleta en el hemicirco. El jefazo del Poder Judicial, Javier Arevalo, calificó de migajas lo que les está tirando Dino Boluarte. Nosotros tenemos un presupuesto que nos da economía que no lo aceptamos y no lo aceptamos porque incluso esa decisión es ilegal. Ilegal porque no cumple con la ley 28.8.21. Por eso es que no hemos firmado el acta, porque no podemos aceptar firmar actas para que nos den migajas. Esto, señor presidente, no es un pedido, es un legítimo derecho ganado por nuestros trabajadores y como tal solicito su atención inmediata. Del mismo modo, traigo la voz de todos los fiscales con una pretensión histórica, basado en el principio de igualdad. Esto es, que los fiscales de los diversos niveles jerárquicos reciban la misma bonificación que los fiscales supremos. Esto ha sido sustentado debidamente en nuestra propuesta y también en un proyecto de ley presentado sobre la materia. ¡Oh, pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! ¿No que su gobierno estaba salvando al país y recuperando la economía? Tremendo lío de cuentas. ¡Muchas gracias! Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior. ¡Gracias! 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 Gracias.